Muy buen mediodía para todos y muy feliz día de la construcción para todos los integrantes de este sector tan importante para nuestro país. Uruguay está atravesando un momento de recuperación económica en circunstancias que en el mundo se vive una enorme incertidumbre que comenzó con una pandemia en el 2020, que luego se superpuso la crisis geopolítica, la guerra de Rusia en Ucrania, y que ahora enfrenta desde el punto de vista económico las alzas de tasas de interés internacionales, es decir, el Banco Central de Estados Unidos aumentando tasas para hacer frente al fenómeno inflacionario que está viviendo. El día de ayer volvía de las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington y el comentario era que era la cuarta vez que se reducía la estimación del crecimiento mundial en un año. El Fondo Monetario está esperando que para este año el mundo crezca algo más de 3% y hay que destacar que también China va a crecer solamente algo más del 3%. Estamos hablando de China, o sea, es bien impactante lo que está sucediendo en materia de actividad económica en el mundo. En Uruguay seguimos con la estimación de crecimiento de 4,8%, esta es la estimación del gobierno. Recuerden que nosotros no cambiamos frecuentemente las estimaciones, nos llevamos un tiempo para revisar y volver a estimar y el Fondo Monetario la semana pasada le estimaba un crecimiento algo por encima del 5% para el caso uruguayo. Reitero, en ocasión que viene disminuyendo el crecimiento a nivel internacional. Con respecto al sector construcción específicamente, el presidente O'Neill presentaba los datos muy claramente. Reitero, destaco, que en el primer semestre de este año el sector creció más de 7%, 7,6% medido en relación al mismo semestre del año anterior. El presidente O'Neill mostraba toda la evolución del empleo que ha tenido el sector. Bueno, si tomamos el primer semestre de este año y lo comparamos con el primer semestre del año pasado, tenemos creación de puestos de trabajo para 2.400 personas y miro al ministro Mieres porque esta es una preocupación, la preocupación y al subsecretario Aristi que aparece desde el público, esta es la preocupación y a Ada Berede también, que es con quien intercambiamos continuamente sobre este tema con el gran foco de aumentar los puestos de trabajo en nuestro país. Y hay que recordar que este sector es de los sectores que no ha tenido pérdida del salario real y esto es algo sumamente importante para destacar. Recuerdo, miro a quienes están hoy en este almuerzo y recuerdo haber tenido reuniones, discusiones con varios de ellos en el 2020, en donde se venía en este diálogo que dice el presidente O'Neill que tenemos que tener y alimentar, ya en el 2020 de entrada teníamos un diálogo entiendo que muy fluido y se presentaban instrumentos para que la obra pública mejorara y para que también lo hiciera la inversión privada. Y bueno, éramos diálogos acalorados y desde el gobierno decíamos, recuerdo cuando se presentó el fondo de infraestructura coronavirus. Y bueno, nosotros teníamos nuestros reparos con el instrumento, pero sí teníamos la certeza que estábamos trabajando en instrumentos que iban a dar resultados. Teníamos la certeza que íbamos a mejorar con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos los instrumentos de la PPP y estábamos empezando a crear los instrumentos de CREMAG, que hoy ya son una realidad, ya tenemos tres de estos instrumentos firmados y empezando a trabajar. Por lo tanto, los resultados han sido muy buenos, muy auspiciosos en materia de inversión, tanto pública como privada. rápidamente compartir algunos de estos datos de inversión pública, que difieren un poquito de lo que presentó el presidente O'Neill, porque la manera que nosotros miramos la inversión pública no es solamente lo que se pagó ese año en la rendición, que seguramente sea de dónde salen los datos, por lo que dijo O'Neill, de la rendición de cuentas. A lo de la rendición de cuentas hay que considerar también los pagos que se hacen en cuotas por las PPP y más adelante serán por los CREMAG. O sea, hay que considerar el pago total de la inversión que se hace cada año. Y ahí las cifras nos dan bastante más grandes de lo que se presentaba inicialmente. Si vamos al periodo 2020-2024, en materia de vialidad, se estima que vamos a ejecutar un total de 3.300 millones de dólares. Lo que el ministro Falero presenta en kilómetros y metros y puentes, le ponemos números y llegamos y sumamos lo ya ejecutado en el 2021 con las proyecciones, llegamos a los 3.300 millones de dólares. Pero también, en materia de infraestructura, tenemos no solamente la parte de vialidad, sino la parte ferroviaria, la parte de puertos y aeropuertos, de comunicación, de energía. Y si sumamos todo ese paquete que llamamos de infraestructura, llegamos a 9.300 millones de dólares para el periodo 2024. Y luego nos falta, y miro a la ministra Moreira, lo que tiene que ver con vivienda. Y si sumamos los recursos que también se van a destinar en el periodo para vivienda, llegamos a un total de 10.800 millones de dólares. Y esa es la manera que tendríamos que ver la totalidad de la obra pública. Pero también importa la obra privada. Y en ese sentido, el gobierno desde el inicio ha sido contundente en marcar las señales para que aumente la inversión en el sector privado realizado por el sector privado. Lo decía también el presidente O'Neill, de forma muy temprana, en abril del 20, en plena pandemia, se elaboró el decreto, se modificó el decreto que tiene que ver con las obras de gran porte y el decreto 138 que se pone en la presentación. Y si consideramos, sumamos la cantidad de proyectos presentados hasta el día de hoy, llegamos a los 2.240 millones de dólares en obras de inversiones de gran porte. O sea que luego de UPM tenemos también todas estas inversiones desde el sector privado. No quedó ahí el tema, porque enseguida que sacamos ese decreto, se modificó la ley de vivienda promovida, algo que viene de iniciativa del Ministerio de Vivienda, y los proyectos que hoy tenemos presentados por la ley de vivienda promovida, suman unos 1.260 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos casi 2.500, más de 2.500 millones de dólares de inversión privada que se ha presentado en proyectos desde el 2020 hasta el momento. Pasando al tema global del almuerzo de hoy, la construcción ambientable, el desarrollo ambientable, quisiera decir que el gobierno está absolutamente convencido que esta recuperación económica que estamos viviendo tiene que hacerse dentro del marco de un desarrollo inclusivo y sostenible. Y para eso está trabajando el gobierno. Desarrollo inclusivo porque no tiene que dejar a nadie fuera de desarrollo, tiene que llegar a todas las personas en nuestro país. Y desarrollo sostenible porque, como bien dijeron los ministros anteriormente, tiene que pensar no solamente en la generación actual, sino en las futuras generaciones. Ejemplo de ello es la reforma de previsión social, que estamos tanto hablando en estos días, eso es pensar en las futuras generaciones. Y también es pensar en las futuras generaciones, el abordaje de la política ambiental que está realizando este gobierno. La semana pasada, también en el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, la discusión se daba en torno justamente a este punto. Si podríamos separar lo que era desarrollo económico por un lado y el abordaje a la política ambiental por otro lado. Y esto es un tema sumamente importante, si son excluyentes o no, porque los gobiernos tienen recursos limitados, que no son del gobierno, es el dinero de toda la gente. Y nosotros tenemos que decidir, como hacedores de política, dónde destinar esos recursos. Y muchas veces para los gobiernos es mucho más sencillo que los recursos vayan a una obra, a algo que sea concreto para el país, que los beneficios se vean en el país. En cambio, cuando abordamos lo ambiental, estamos hablando de beneficios que producen externalidades, que son lo que llamamos un bien público global, que no solamente beneficia al país, sino que beneficia a todo el mundo. Por lo tanto, la decisión de destinar recursos a lo ambiental tiene sus restricciones. Y como bien dijo el ministro Peña, el Uruguay ha realizado una cantidad de pasos convencidos de que el abordaje climático tiene que estar dentro del desarrollo económico, empezando por la creación del Ministerio de Ambiente, pero también muchos otros pasos que aquí mismo parada, hace algunos meses, presentaba y detallábamos y vamos por cada uno de los pasos que hemos tomado. Quisiera agregar que en las últimas semanas, Uruguay, el gobierno ha presentado el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y la Cancillería, hemos publicado un marco para la eventual emisión de un bono indexado a instrumentos de compromisos climáticos. Y esto es un avance sumamente importante, porque de alguna manera salimos de esa dicotomía de si asignar recursos a lo ambiental o a algo que tenga un interés nacional. ¿Por qué? Porque este instrumento alinea el comportamiento del país con el costo de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el país, como un todo, tiene un comportamiento ambiental bueno, entonces va a pagar menos interés por ese instrumento, por ese financiamiento. Lo cual nos permite liberar recursos para otras prioridades que sí tenemos como país dentro de lo nacional y ya no de lo global. Este instrumento lo presentamos la semana pasada con autoridades en Washington, pero también con inversores y es muy interesante, diría que pone Uruguay en la vanguardia, pero sobre todo por el abordaje de no poner como dicotómico lo ambiental con el desarrollo, sino que logra unir los dos elementos y alinear el comportamiento del país, reitero, en materia de costo de financiamiento con lo ambiental o, como también hemos propuesto y esperemos trabajar en ese sentido, alinear lo ambiental con el acceso a mercados. Estamos pidiendo, y a nivel de la OMC, que aquellos países como Uruguay que tengan un buen comportamiento ambiental sean premiados con mejor acceso a los mercados, porque hasta el momento el que nos vaya mejor y que aumente el producto implica que tenemos menos accesos, menos preferencias arancelarias. Brevemente, termino entonces por acá. Destaco que este instrumento que hemos publicado, creo que es un hito muy importante para la internalización de la política ambiental en la política, toda la política pública de nuestro país y que estamos marcando, moviendo la frontera a nivel internacional con la internalización del tema ambiental y realmente hacer y dar pasos concretos y no solamente hablar de la preocupación ambiental. estamos absolutamente convencidos como gobierno que el desarrollo tiene que ser sostenible, sostenible por el bienestar de la sociedad toda, sostenible por el bienestar de nuestros uruguayos, de nuestra gente, por las generaciones de hoy, pero sobre todo por las generaciones de futuro. Muchas gracias. La verdad que es un placer encontrar.